¿Deberíamos tener becas universitarias con esa plata? ¿Deberíamos ayudar al jardín maternal? Porque me van a decir que la jurisdicción de la plata... La plata no tiene jurisdicción. El tema educativo es el tema educativo. Digamos, el jardín maternal no puede solventar, por ejemplo, un docente. Le ayudan al municipio con 6.500 pesos. Y hay 30 chiquitos ahí, de 0 a 4 añitos, 5 añitos, que si no fueran por esas mujeres, ¿dónde quedan? O sea, los que están formando, todo el mundo sabe, escuchen a Garopo Manes cuando se forma un chiquito y el cerebro del chico cuando se nutre de la alimentación y las cosas que le dan en el jardín maternal. Digamos, tenemos que priorizar cuestiones. Recién hablábamos de la banda, que es muy probable que los chicos queden sin los instrumentos, porque no se les pagan los salarios a los docentes de la banda. Digamos, parece que la educación está en el último lugar. Y yo la verdad que no quiero vivir en un país, ni en un pueblo donde la educación esté en el último lugar. Porque no vamos a llegar, para que la pobreza sea cero, como dice el presidente, la educación tiene que ser 10. Para que la pobreza sea cero, la educación tiene que ser 10. Y acá tenemos tergiversado todo, entonces me parece que algo está muy mal. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, año político, ¿cómo se están preparando? Yo creo que la política hay que dejarla para mayo, más o menos, cuando hay que darle la opción a la gente, las candidaturas y demás. Ahora estamos trabajando en ayudar, desde mi esposa, ayudando lo que podamos con becas para los chicos, visitando las instituciones intermedias. De hecho, vino Sergio Massa al hogar agrícola, ni siquiera le hemos promocionado eso. Vino a hacer donaciones y a ver el hogar, que quedó maravillado. Y que felicito a todas las mujeres del hogar agrícola, el hogar agrícola, el hogar agrícola. El hogar del niño. A las mujeres del hogar del niño por el trabajo que realizan, y a los esposos por aguantar a las mujeres que hacen ese trabajo los sábados, los domingos. Quedaron maravillados por cómo está esa infraestructura, que es dicho de propio Sergio Massa, una de las mejores instituciones que recorrió en toda la recorrida que hizo él. Y tratando de presentar proyectos en el Consejo Deliberante, estamos presentando proyectos para que las empresas puedan becar a los alumnos de buenos promedios, que se van a estudiar en universidades, que muchas empresas lo hacen, pero que además lo puedan descontar de las tasas municipales, para que directamente los fondos vayan de las empresas a los chicos, digamos, sin intermediarios del Estado, porque eso es absolutamente ver dónde va la plata, estamos presentando en estos días, y trabajando en política como siempre, yo entiendo que la gente está cansada de la política, yo también estoy cansada de la política, la verdad que he sentido una gran disilusión por este gobierno, siento una gran disilusión, y siento una gran disilusión por el peronismo del que provengo, que tiene que rendir muchas cuentas ante la sociedad, hago la distinción entre el pueblo peronista y los dirigentes peronistas, pero me parece que debemos discutir políticas de Estado, pelearnos menos, no enojarse porque se hagan críticas, digamos, la crítica es parte de la política, no es que se lea a criticar al otro porque sí, sino a plantear discusiones y debates políticos, no discutir personas, sino ideas, y yo entiendo que la gente decía, está cansada la política, pero de esto se sale con política, con estos políticos, con nosotros, con otros políticos, ojalá que vengan muchos políticos, pero mientras la política sea un barro, mientras la gente se la ensucie porque piensa distinto, mientras se ataque a la familia como lo han hecho conmigo, porque pensemos distinto, o porque pensábamos que, porque somos amigos tengo que levantarte la mano en el Consejo Deliberante, nosotros tenemos absolutamente claro cuál es el rol que lo puso la gente, a los concejales, en el Consejo Deliberante del Frente Renovado, digamos, si eso, si eso, eso ahuyenta a la gente de la política.